¡Suscríbete al canal! No estaban pobres, tenían sus bienes y no eran cobardes para pelear En Ocupetaro, el municipio perteneciente a Michoacán De hoyos nacidos, de aquel ranchito, que le llamamos el Plataná Cinco Rosales, según lo supe, juntos murieron y en verdad Allá en la hacienda de Guadalupe, un 10 de mayo, el día de mamá 85 fecha del año Estos muchachos llegan al fin Murió Basilio con Raúl y Eduardo, murió Rodolfo también Martí Según se dice, jugaban gallos con los cabrera de ese lugar Quienes habían robado un caballo a los Rosales del Plataná Con Raúl reclama su semoviente Allí empezaron la discusión Los de la hacienda se ponen lentes y así lograron la matazón Eran valientes los dos partidos, pero uno gana, siempre es así De dos cabrera hay dos heridos y uno muerto también hay Pero los hijos de los Rosales Llaman a varios ellos también Y aseguran que aunque sea tarde Están con los otros y en donde estén Están con los otros y en donde estén Dígame De los otros y en donde estén